Cuando salgo a los campos me acuerdo De un amor que yo tuve en un tiempo Hoy me acuerdo y me da sentimientos Sentimientos por ese gato amor Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre y tirado a los vicios Te lo digo borracho y en mi juicio Que otro amor como el mío no lo hace allá Música Tú eres rica y te llenas de orgullo Música Yo soy pobre y tirado a los vicios Te lo digo borracho y en mi juicio Que otro amor como el mío no lo hace allá Música Mi vida te hubiera dado Música De haberlo querido así Música Mi vida hubiera pasado contento y enamorado Viviendo juntito a ti Música Los dos fuéramos dichosos Música Viviendo nuestro querer Música Música Pasando siempre amorosos Que se llenaron de gozos Entre caricias y bien Música Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Que estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Música Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue todo un serillazo Que de pronto se apagó Música Mi amor si tú la quisiste Música La debes te perdonar Música Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Música Música Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Que estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Música Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue todo un serillazo Que de pronto se apagó Música 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 Música